¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en Directos. Traigo una partidita con Pathfinder, con la nueva skin. Así que espero que os guste y tengan un like, baby. No, si no lo he baneado porque, o sea, no es el hecho que me haya dicho malo, es el hecho de que cuando tú vas así indica que muy amistoso no eres, ¿eh? No es porque yo me sienta mejor o peor, es porque muy amistoso no eres, ¿eh? Cuando tú vas por la vida diciendo este tipo de cosas. Que sí que tú de buen rollo lo vean aquí, ¿eh? Tú de buen rollo lo vean aquí, ¿eh? Te lo digo ya. Permítame que se lo diga. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Gracias. Necesito munición pesada. Aquí hay un alterneco. ¿Munizado pesada? Aquí hay un alterneco. Recibido. ¡Vamos! 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 Recargando. Enemigos derribados. Granada de fragmentación. Recargando. ¿No alguien me está apuntando? Estoy bastante segura. ¡Vamos! Están disparando Recargando 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 Eliminado Malmo Parapan Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. 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 Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. 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 Pum, pum. Pum. ¿Qué pasa si llega el alemante? Si, te dan todo Digamos que Cada split Digamos que es Como una temporada diferente De ranked Si sacas Predator Por ejemplo, en el primer split Te dan la recompensa Cuando acabe la temporada Aunque en el segundo split No llegues Se supone, vamos Se supone Contactando con el enemigo Recargando Los enemigos me están Recargando Granado de transmisión lanzada Granado de transmisión lanzada Preparate que aquí hay una amenaza Recargando Vigilando aquí Granado de transmisión lanzada Recargando Granado de transmisión lanzada Si, salgo Hijo Los enemigos son No haykus Perdón De dni Quedémonos ť Digamos Quedémonos Con su me No de mesan Granada Red Cen Atención Ven Min Solo detectado Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Quedan 45. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo volviste para ti? 3 más esas, 4 ¿Qué anda aparte? 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 He's better now, full 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 he's better now You kill him, you kill him Just push and you kill him, easy Me 잘 be the best El peón es de Apex. Idís.